¡Hola niños y niñas del segundo básico! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias. Niños, les vengo a contar que el día de hoy vamos a presentarles un video sobre el texto informativo. ¡Ah! ¿Ustedes no saben lo que es un texto informativo? ¡Ah! Pero no se preocupen, yo les voy a contar lo que es un texto informativo. En este tipo de texto nosotros podemos encontrar información real sobre algún tema de interés. Y por lo general, este tipo de textos puede ir acompañado de una imagen. Y esta a su vez es una fotografía, no un dibujo. Pero para ahondar aún más en lo que es un texto informativo, los invito a ver el siguiente video. Donde escucharemos atentamente la lectura que hará la tía Jacqueline sobre el pez payaso. ¡Pongan mucha atención! ¡Cuídense mucho! ¡Nos estamos viendo! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo espero que estén súper bien en sus casitas. ¿Ya? Como dijo la tía Andrea, hoy vamos a leer un nuevo texto. En esta ocasión leeremos un texto informativo. ¿Listo? Pero antes de leer, recuerden que tenemos que fijarnos en cosas súper importantes. ¿Listo? Entonces, el pez payaso. Ese texto vamos a leer hoy día. Pero quiero que observen, quiero que observen, miren, quiero que observen antes la portada. ¿Listo? Fíjense, por favor, en cosas que ya lo hemos visto antes. Son súper importantes. Por ejemplo, uno, fijarse en el título de este texto, ¿cierto? Siempre tenemos que leer el título antes, porque tenemos que predecir. Recuerden que eso es antes de la lectura. Tenemos que predecir, ¿ya? Una vez que yo leo el título, me fijo en la imagen, ¿cierto? Que acompaña este texto. En este caso estoy analizando la portada. Puede que sea otro tipo de texto. Yo veo el título. Pero siempre que trae una imagen, también me observo la imagen que trae, porque me va a dar alguna pista de lo que se va a tratar el texto. Y algo que nos fijamos ahora, también es el autor, ¿cierto? El autor es la persona que está haciendo este libro y que hizo este texto, ¿cierto? En este caso, el autor de este texto se llama Caterine. Caterine. Caterine de Hougies. Que es difícil hablar en inglés. Entonces, tenemos que fijarnos en esas cosas que son datos importantes que nos entrega la portada de este texto. ¿Ya? Y una vez que yo tengo visto ya todo esto, el título, la imagen, ¿cierto? Yo me pregunto y digo, ¿de qué se tratará este texto? ¿Cierto? Ahora vamos a empezar entonces con la lectura. Recuerden lo que la tía Andrea dijo. Un texto informativo me entrega información real. Y por lo general, ya a veces no es así, pero casi siempre, chicos, casi siempre, está acompañado con una fotografía. Porque esto es información real. Aquí no hay nada ficticio, nada que esté inventado. ¿Listo? Todos son datos reales. ¿Listo? Ya. Entonces, empecemos. El pez payaso. Si se dan cuenta, en esta imagen, ¿ya? Lo que aparecen ahí son fotografías. Aquí no hay ningún dibujo. ¿Listo? Ya. Pez payaso. Este pez y la anémona magnífica se ayudan mutuamente. El pez payaso y la anémona magnífica viven juntos. Las anémonas de mar parecen flores. Pero son animales. Pero son animales. Si te das cuenta, esas parecen plantas. Pero en realidad es un animal. ¿Listo? ¿A quién prefieres imitar? Dice ahí una pregunta. ¿Al pez payaso o a la anémona magnífica? Bueno, pero para que se respondan a esta pregunta, yo les voy a leer unos datos que son importantes para que sepan algo más acerca del pez payaso. Bueno, este pez también les debe recordar a ustedes a un monito muy bonito que dio, ¿cierto? Buscando a Nemo. ¿Se acuerdan de ese monito? Ya bueno, ahora que vamos a saber datos súper importantes de este pez payaso. Datos del pez payaso. Clase de animal. Pez. Hábitat. ¿Qué es el hábitat? ¿Recuerdan? ¿Dónde vive, cierto? La casita. Hábitat de este pez payaso son las aguas someras templadas de los océanos Pacífico e Índico. ¿Listo? Tamaño. ¿Cuánto mide este pez payaso? Más o menos como 10 centímetros. Comida. ¿De qué se alimenta este pez payaso? Él se alimenta de algunas algas, gusanos, animales diminutos. Sonidos. ¿Qué sonidos produce este pez payaso? Pequeños chasquidos que los hace con su boca. Y huevos que él pone son entre 400 a 1500 cada vez. ¿Qué datos tan importantes? ¿Se dan cuenta? Sigamos. Ahora vamos a darle datos de la anemona. ¿Listo? Anemona. ¿Se dan cuenta? Esto que parecen plantas, en realidad, es un animal. Eso verde que está ahí alrededor del pez payaso es un animal. Esa es la anemona. Datos entonces de la anemona. Clase de animal invertebrado. Hábitat. Lo mismo que el pez payaso. Aguas someras templadas de los océanos Pacífico e Índico. ¿Tamaño? ¿Cuánto mide esta anemona? La circunferencia, dice, es más o menos de una rueda de bicicleta. Qué interesante dato, niños. ¿Comida? ¿De qué se alimenta esta anemona? Se alimenta de erizos de mar, gambas, mejillones, peces y placto. Ya después van a saber por qué se alimenta de este tipo de animales. ¿Listo? Sonidos. No producen ningún sonido. Y huevos. Coloca varios miles cada vez. Entonces recuerden que tanto el pez payaso como la anemona viven en el océano Pacífico y parte del océano Índico. ¿Listo? Y un dato importante es que este pez payaso se desplaza nadando. En cambio, la anemona, casi todas viven fijas en un solo lugar. ¿Listo? Ya. Sigamos. Miren esto. La anemona de mar tiene tentáculos que pican a la mayoría de los animales que se le acercan. Pero, miren qué interesante, no pican al pez payaso. Además, la anemona protege a su pez payaso de otros peces que quieran comérselo. ¿Listo? Ahí está, ¿viste? Entre medio de esta anemona. Dato importante. Al pez payaso también se le conoce como pez anemona. ¿Y por qué será? Claro, porque vive dentro de ella, ¿cierto? Muy bien. ¿Les gusta? Es súper interesante todos los datos que estamos leyendo acerca de estos animales. Sigamos. El pez payaso puede engañar a otros peces. Para que se acerquen a la anemona. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la anemona comía erizos, pequeños animales? Miren. ¿Por qué puede alimentarse de eso? Porque el pez payaso engaña a otros animalitos, a otros peces para que se acerquen a la anemona. Y la anemona se come estos peces. ¡Mmm! ¡Qué interesante! La anemona ayuda al pez payaso protegiéndolo. Y el pez payaso ayuda a la anemona a alimentarse. Esa relación que tienen ambos del pez payaso con la anemona se llama simbiosis. Porque es una ayuda mutua. Se ayudan los dos, ¿cierto? Dato importante. Los peces payaso y las anemonas suelen vivir en arrecifes de coral. ¿Listo? ¿Les gustó? Muy bien. Súper bien, niños. Bueno, niños. Entonces, bueno, espero que les haya gustado de ver el texto que les leímos. Ahora los invito a realizar el trabajo del texto Leo I. El tomo 1. Recuerden que estemos en el tomo 1. La página 69, 70 y 71. Ahí tienen que completar el taller del escritor. ¿Listo? Y luego tienen que trabajar en el libro con textos. Ya que ahora nos tocó hacer el texto de la ardilla. Que es un poema. ¿Listo? Y finalmente recuerden hacer el cuestionario que está online. De una comprensión lectora. Eso es todo, niños. Espero que disfruten la actividad. Muchos cariños para ustedes. Para el segundo A, el segundo B y el segundo C. Los quiero mucho. Y nos vemos en otro video. Chao. 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 ¡Gracias!